Hoy conoceremos a Luis Muñoz, un miembro superactivo de nuestra comunidad. Seguro que todos los que estáis en nuestro canal de Discord lo habréis visto pasando sus operaciones casi a diario. Hemos querido traerle al canal porque es un ejemplo de constancia y trabajo duro. Es el referente del camino que todo trader debe de recorrer. Luis se dedica exclusivamente al trading y en esta entrevista vamos a intentar extraerle al máximo todo lo que podamos de su trayectoria. ¿Cómo lo ha hecho a él? ¿A qué problemas se ha enfrentado? ¿Y cómo los ha podido solucionar? También hablaremos de cuentas fondeadas, los pros, los contras, su opinión. En fin, vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas y vinculadas con el trading y pues sí, hoy le ponemos cara a Luis. Te recomiendo ver la entrevista completa porque está llena de pepitas de oro, como se suele decir. Y estoy seguro de que si estás en el proceso de conseguir la rentabilidad vas a sacar muchos aprendizajes. Es un contenido un poco largo y aunque larga, pienso, creo, que te va a valer la pena. Así que, ¡vamos a por el contenido! El arranque obligatorio es tratar de conocerte un poco. ¿Quién es Luis? ¿De dónde eres? Bueno, primero, antes de nada, agradeceros que me hayáis invitado a poder realizar esta entrevista. Y, bueno, pues Luis es de Madrid, actualmente vivo en Alcalá de Henares. Y, bueno, pues comencé en eso del trading, yo creo que un poco como todo el mundo, por curiosidad. Era una cosa que me llamaba mucho la atención ya hace unos años, tampoco demasiados. Pero cuando yo empecé a descubrir este mundo, pues sería ya hace unos cuatro años aproximadamente. Empecé a dar mis primeros pasos, pues yo creo que un poco como todos, buscando información por internet y la mayoría de las veces, pues encontrando información equivocada. Pero me llamó muchísimo la atención y, bueno, me adentré en ello. Hasta que un día, pues casi por casualidad, ya después de un año y medio o una cosa así, pues os encontré a vosotros, concretamente a Eric. Y me llamó mucho la atención eso del order flow, que será eso tan misterioso, tantos numeritos. Y a partir de ahí, pues empecé a formarme con vosotros, no sin antes haber hecho algún que otro cursillo de estos que la mayoría solemos hacer hasta que encontramos un poquito nuestro camino, porque estamos totalmente desorientados. Y a partir de ahí, pues, nació mi aventura. Nació con pena, como yo creo que le pasa a casi todo el mundo. No creo que nadie sea capaz de adentrarse en una aventura tan desafiante como esta y desde un primer instante dar por la clave y ser un genio, ¿no?, entre los mercados. Creo que eso es algo muy complicado, por no decir imposible. La clave es perseverar, trabajar, ver muchos gráficos, ver muchos vídeos, encontrar a las personas adecuadas durante tu camino. Pensamos muchas veces, o se piensa a priori, que este es un trabajo solitario. Y no, no lo es para nada. Se necesita ayuda, apoyo, trabajo, constancia y, para mí, pasión. Porque para mí esto es una pasión, es un divertimento. Para mí los fines de semana se han vuelto aburridos. Antes uno estaba esperando siempre que llegara el fin de semana para poder descansar del trabajo y demás. Y ahora siento que me pasa al revés, ¿no? Llegar el fin de semana y parece que estoy deseando que llegue el lunes para poder sentarme delante de las pantallas. El camino ha sido difícil. Francamente ha sido difícil. Porque hay un momento en el que crees que sabes, pero no sabes nada. Y es el momento más peligroso. Luego está aquella fase en la que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué me está pasando esto? Y llega la fase en la que te parece que todo lo contrario, ¿no? Es muy difícil, que es imposible, que no puede ser. Pero sí, sí puede ser. Una pregunta muy rápida. Ahora que hablamos de los inicios y hablamos del comienzo, ¿tú empezaste con tics o con pips? Empecé con pips. ¿Sí? El beta trader y el forex. Bueno, incluso anteriormente tuve la experiencia, ¿no? Que para muchos supongo que es la más fácil, ¿no? Estos que caemos en esos anuncios que es, ¡ah, qué rico! Eso, eso, ¿qué te llamó la atención? Intentiendo en binarias y dices, bueno, a vender aquí 250 dólares que por eso tampoco... Y te pones en demo y en demo todo funciona, que realmente no operas tú. Bueno, te metes ahí en estas empresas falsantes que hay al respecto, tú pones ahí un dinero y ellos... Tú le dices lo que quieres meter y cada cuántos minutos y no sé qué, y te dan unas señales y él te opera solo y tú no sabes si eso es cierto o no es cierto, ni sabes lo que es el mercado, ni sabes de dónde sale en el zoográfico, ni nada, ¿no? Y, claro, los pierdes rápidamente y cuando los pierdes rápidamente... Con eso, ¿esto qué es? Y luego ya cuando das el siguiente paso... Y normalmente la gente, no sé por qué, pero casi todos solemos... Las binarias yo creo que ya no existen, ¿no? Por lo menos aquí en España todavía existen. Hay algo, hay algo, pero está afuera, está afuera. Aquí está prohibido. Pero qué daño ha hecho, ¿eh? Qué daño ha hecho el tema de las binarias. Y luego, pues, descubres un poco lo que dices tú, los pigs. El famoso Forex, el mercado más grande del mundo. El más líquido. Si no está regulado, ni cómo funciona eso, ni de dónde salen esos datos, ni sabes absolutamente nada, ¿no? Ni sabes nada, no sabes absolutamente nada. Y te metes ahí, en el tema del Forex. Yo lo primero que operé con gráfico en la pantalla era con el MetaTrader y Forex. Claro, no tenía... ¿Con el 4 o ya conociste el 5? Yo creo que empecé con el 4, no sé si ya era el 5, no te lo puedo decir con toda seguridad. Mi primer curso fue un curso de Forex. Que, bueno, es por desconocimiento. Sin nombrar a nadie, ¿podrías decir cuántos has hecho? Cursos... ¿En cantidad? ¿Tres? Tres. Tres cursos he hecho. Dos de ellos buenos y ese primero que hice un desastre. Y tengo intención de hacer un curso más. No ahora inmediatamente, pero sí a medio plazo. La formación es absolutamente fundamental en este mundo, y yo creo que en todos. Pero en este especialmente. Y hay que estar formándose constantemente. Es algo continuo. No se acaba de aprender. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo para uno de aprender en este sector? Es como la vida. Uno nunca aprende o termina de aprender a vivir. Siempre la vida te da sorpresas, te da cosas nuevas y te da nuevos conocimientos. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Luego, hay muchas formas de enfocar el mercado, ¿no? Es más, incluso en Armada FX hay formas muy diferentes de enfocar el mercado. Por ejemplo, tu estilo de operar no tiene nada que ver, por ejemplo, con el estilo de operar que tiene Eric. Entonces, hay muchísimas formas de operar. O sea, para mí esto, este juego es un puzle. Hay una serie de piezas que lo componen y se trata de recomponer ese puzle. Sí, yo siempre digo que hay que unir la personalidad con la tarea que hace el trader. Esa es una parte muy importante. Ahora que lo has comentado, hablar un poco más sobre este camino. Bueno, y bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es el camino más rápido para un trader que conoce los mercados, que no tiene mucha experiencia? ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Copiar un método o crees que aparentemente parece ser que es el camino más largo crear un método propio? Es decir, coger aquellas piezas del puzle, como bien dices, unirlas y crear tu propio método. Pero bajo tu punto de vista, ¿qué le aconsejarías a este operador? Formación, formación, vamos, es imprescindible. Formación y formación de calidad. Enterarse, instruirse, encontrar esas personas adecuadas. Cuando estás perdido no sabes dónde están, cómo te pueden ayudar, ¿no? Y se trata, yo creo que un poco también, este vídeo trata de eso, ¿no? De poder abrir los ojos a la gente, que no pierdan su dinero, que no pierdan su tiempo. El tiempo es solo. Y es un negocio que necesita la máxima formación y el máximo esfuerzo y la máxima implicación por parte del trader o del futuro trader. Sin formación, sin implicación, sin perseverancia y sin trabajo, no se llega. No hace falta ser un ingeniero espaciado de la NASA para poder llegar. Evidentemente todos empezamos copiando porque no sabemos. Y como no sabemos, necesitamos un mentor o varios mentores y nos fijamos en ellos. Entonces, copiamos de ellos. Y luego la personalidad o tu personalidad hace que te quedes con unas cosas o te quedes con otras. Y vas desechando. No es algo que el trader haga conscientemente, o al menos hablo por mí. Es algo que te va surgiendo. Donde te sientes más cómodo, donde te sientes menos cómodo. Y así es como haces tu propia personalidad. Vas cogiendo piezas de un sitio y de otro y las vas encajando. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar ahí, porque hay mucha gente que no lo hace. El mapa. Veo el mapa. El pop. El volumen. El delta. Dónde quedan los clústeres. También miro la acción del precio muchísimo. Yo cuando estoy sentado delante del gráfico, para mí el contexto lo es todo. Absolutamente todo. Vaya. Entonces, en ese momento, por ejemplo, pues yo no tengo abierto el order flow. Me ocupa un espacio de pantalla inmenso. Necesito ver una visión muy amplia de lo que está sucediendo en el gráfico. Cuando llega el momento, llega el punto en el cual yo considero que hay oportunidad, o es una zona que yo considero que es relevante, es cuando abro el microscopio. Entonces, utilizo el order flow, ¿no? Cada momento tiene su herramienta. Vaya, vaya. Y vamos a coger, vamos a retroceder un poco en el tiempo con Luis Muñoz. ¿Tú con qué tipo de operativa empezaste? ¿La recuerdas? Por si puedes dar algún apunte, ¿cuál fue tu primera operativa? Pues mi primera operativa fue de operar sin tener ni idea. ¿Abriendo operaciones a diestro y siniestro? Y dices, bueno, pues aquí parece que sube, pues no voy para arriba. Y se da la vuelta y voy para abajo. Y aquí hay un soporte y aquí una resistencia. Cuando ni siquiera era capaz de identificar realmente las zonas que eran relevantes. Ah, aquí se ha parado el precio. Pues ahora abajo, abajo, pues aquí es imparado a volver. Evidentemente no era el camino, ¿no? Y eso era por falta de preparación, ¿no? Por eso está claro. El camino es trabajar y formarse. Yo creo que está quedando bastante claro que tu punto de vista es trabajar. Claro, ponerse manos a la obra, darle duro. ¿Ese sería el consejo que tú le darías con las experiencias que has vivido y demás tras los gráficos? ¿Le darías este consejo a tu yo que empezó hace años y que conoce por primera vez el trailer? Claro, claro. Yo le diría a mi yo hace años decirle, mira Luis, tienes que aprender de Claudio, tienes que aprender de X y tienes que aprender de B. A mí una persona que me gusta mucho, además fue uno de los creadores de Bucma, que descubrí que era una empresa israelí, Bucma. ¿Sí? Señor. Judíos, me acordaré toda la vida. Se llama Ferran Fon. Es un gran trader. Es una persona muy despistada, pero operando es increíble. Y además es muy buen formador. Para mí otra referencia, y no es porque estés tú delante, eres tú. A mí me gusta mucho tu forma de operar y tu forma de ver el mercado. Yo creo que dentro de Armada, lo que te he dicho antes, hay otras formas diferentes a operar a la tuya. Yo creo que cualquier alumno o cualquier persona que esté en Discord se da cuenta de que hay una diferencia entre tu forma de operar y tu forma de operar de Miguel o de Román o de Eric, incluso. A uno se tiene que adaptarlo un poco a lo que le gusta, cómo se siente mejor. Lo que se trata es de ser efectivo, no de hacer filigranas. Hay a quien le gusta operar de una determinada manera y hay a quien le gusta operar de una forma más sencilla, más práctica, pero efectiva. Esto no es hacerlo más bonito o más feo. Esto es ganar. Nada más. Entonces, en función de tu personalidad, ¿de dónde te encuentres más abuso? Adelante. La aversión al riesgo no es buena aliada. El miedo es un compañero terrible para un trader. No hay que dejar pasar una oportunidad por miedo. Miedo. ¿Cuántas veces? Imagino que habrá pasado a todo el mundo. Que no entra por miedo y luego dice, oj, la mejor operación de la semana. ¿Por qué? Si yo he pensado que tenía que entrar ahí, ¿no? Pues tampoco es buen compañero de viaje el miedo. Tampoco es buen compañero de viaje en esto el ver en el gráfico una oportunidad y sé que ha ido por unos segundos y voy corriendo detrás del precio. Si lo cojo, lo cojo, que va a hacer lo que... No, ya se ha pasado. Va a haber muchas más oportunidades. Si no hoy, las habrá mañana o las habrá pasado, ¿no? Es tener claro dónde quieres entrar, identificar tu zona y si te da la oportunidad, enganchate a la primera oportunidad, no a la segunda, a la primera. Y si a la primera no te has podido enganchar, pues adiós, señor precio. Ya vendrá otra. Eso es un error que a mí me pasaba mucho al principio. Ahí tenía que haber entrado aquí. El dudar, el... Sí, y tenía que haber entrado aquí y luego entró 10 o 11 ticks más arriba por encima, que es lo suficiente para que en un pullback se haya hecho para afuera y... Sí, ¿sabes qué pasa? Que el mercado es tan malo que creo que está mirando en el momento que tú haces la entrada tardía para volver al punto donde tú querías entrar. Eso es. Y hay que echar. Y nunca tengo que colocar mi stock donde pienso que debería de haber entrado. No tiene sentido, pero somos así. Somos avariciosos y lo queremos llevar todo y no nos lo podemos llevar todo. Y lo que hacemos ahí es perder. Y una frase muy buena que me dijiste tú en una ocasión, que es algo así como, más vale estar fuera del mercado queriendo estar dentro, que estar dentro del mercado queriendo estar fuera. Bueno, se me ponen los pelos de punta. Esta es una frase, porque yo con los años me he ido nutriendo de muchísimos compañeros traders y desde aquí lanzo un saludo a Eduardo Vargas. Fue una frase que para mí marcó un punto de inflexión y que desde entonces procuro, procuro, procuro comentarla porque tiene todo el fondo. Tiene todo el fondo el hecho de más vale estar fuera deseando estar dentro que dentro deseando estar fuera. Y vamos, yo creo que nos vamos nutriendo con los años no tan solo de experiencia, sino de otros traders. Y esta para mí fue un punto de inflexión que me ayudó a poder... Hay una cosa también, yo creo que es algo que te pasa a todos. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado? Muchas veces estás delante del gráfico y se va en tu contra el precio. Y se va en tu contra el precio y has puesto un stop de 15 ticks y es que te lo están diciendo las tripas. Y te lo está diciendo lo que estás viendo. Y te lo está diciendo el mapa, que empiezan a entrar órdenes en tu contra y lo están apoyando. ¿Por qué no sacas la operación? Si es que sabes, sabes al 99,99% de las veces que va a tocar tu stop, pues, ¿por qué lo aguantamos hasta los 15 ticks o hasta los 16? Si lo puedo cerrar cuando voy perdiendo 8. Esta parte yo la veo muy importante porque yo creo que es una fase por la que pasamos todos, el reconocer la pérdida a tiempo, el quitarte la razón, porque al fin y al cabo es una pérdida más. Pero yo creo que duele más el quitarte la razón, tal vez. Sí, efectivamente. El admitir que te has equivocado. El pequeño atismo de esperanza de a ver si se da la vuelta. A ver si se da la vuelta. A ver si la voy a quitar y se va a dar la vuelta. Sí, habrá veces que te pase eso, que la quites y se da la vuelta. Maldito el día que te dé la razón y te quedes con... Claro, pero estadísticamente hablando, es rentable. Porque un día dirá, se ha dado la vuelta, lo tenía que haber dejado. Pero 25 veces te habrás ahorrado esos 4 o 5 ticks. Que multiplicado por 25 es mucho más que el día que te da la razón. Entonces, estadísticamente, es que hay veces que, como digo yo, te lo están diciendo las tripas. Cierra la operación. Cierra la operación. Cierra la operación, te va a comer. Te va a comer. Y te come. Y la dejas que te coma. Y luego, en cambio, cuando tenemos la oportunidad de dejarla correr, muchas veces, cuando más a tu favor va la operación, la cierro. Más quieres sacarla. ¿Por qué la cierras ahora? ¿Por qué la cierras ahora? Ahora, déjala ahora correr. Cúbrete si quieres. Pero, ¿por qué la cierras? ¿Por qué la dejas cuando tú ves que te va comiendo? ¿Y por qué la cierras cuando tú ves que tiene todavía más margen? Y eso es que yo no soy de operaciones de gran recorrido. Pero eso sí lo siento mucho cuando se pone en mi contra. Sé que me va a comer y la dejo. Entonces, eso es algo que cuesta mucho reconocer. Y es en parte por lo que dices tú. Es que es como quitarnos la razón. Si el mercado es un ente. No tiene sentimiento. Ni te va a dar la razón, ni te va a quitar la razón, ni te va a decir, tío, eres tonto, macho. Mira, mira. No. Es un ente. Corta. Es increíble. Y son cuestas. La psicología es muy importante. Son cosas que cuesta. Nos cuesta. El aspecto psicológico, yo cuando empecé a ver el aspecto psicológico, era una tontería. Estos son chorradas. Pues no, no lo son. No son chorradas. Es fundamental. Y todas esas cositas las tienes que unir y ser disciplinado. Y entonces es cuando empezarás a ver resultados. Tendrán rachas malas, como todo el mundo. Pero esto no es un juego de un día, ni de dos, ni de tres. Es un juego a largo plazo. Hombre, yo sí que advierto al principio, cuando alguien está, por ejemplo, en una fase de aprendizaje, hay muchas veces que me comentan y me dicen, es que tengo un problema con el psicotrading. Yo procuro no mencionarlo. Porque basta decirlo como para que la otra persona vea que tiene un problema con el psicotrading. De hecho, mucho se machaca a esto, al psicotrading. Es que el problema es que es la psicología, el psicotrading y tal. Y a mí me comentan mucho, gente que aprende o que empieza, el hecho de que tengo problemas con el psicotrading. Y yo digo, no puede ser, no puede ser que con tan poco tiempo ya tengas problemas con el psicotrading. No le prestes atención. Y es una parte que yo suelo recomendar, al menos al principio. Yo creo que para mí el psicotrading empieza a afectarle a uno cuando tiene mucho recorrido, cuando está quemado de un trabajo, cuando ha hecho muchísimo y sabe tanto que al final no sabe nada. Esa parte sí que puede ser crucial. Pero una persona que lleva tres meses, seis meses, un año, ponle, tengo problemas con psicotrading. No puede ser. Mentira, mentira. Tendrás algún tipo de problema emocional o algo que te... Miedo, como estamos comentando antes. Pero yo no lo achaco al psicotrading. Es más, procuro no decir, vas a tener problemas con el psicotrading porque si lo dices pasa. Si lo dices pasa, normalmente. Mira, ves, Claudio me dijo que tendría problemas con el psicotrading. Me están saltando los stops, tengo problemas con el psicotrading. Sí, sí. ¿Tú haces trading de forma exclusiva o lo combinas con otra actividad? No, yo hago trading de forma exclusiva. ¿Y por qué el trading? ¿Qué es lo que has visto en el trading? ¿Por qué te ha despertado la pasión? Hay muchos sectores en los que uno puede emprender y puede dedicarse a hacer actividades. Es una actividad francamente desafiante para la mente, ¿no? Y a mí es que siempre me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención incluso cuando no lo conocía. ¿Qué es eso de la bolsa? Como con un día hace muchísimos años, pero muchísimos años, un día hablando con un conocido, empezaba a hablar un poco de economía y era economista. Y yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿qué es eso de la bolsa? ¿Cómo funciona la bolsa? Es como un gran misterio que parece que solamente para determinados mundos, determinados sabios, los demás somos profanos y no tenemos ni idea y no podemos acceder a esa información privilegiada y maravillosa. Y es un mundo que siempre, siempre, siempre me llamó la atención. Y bueno, luego por una serie de circunstancias de la vida, una empresa inmobiliaria, vino la crisis, demás, y había trabajado siempre en el mundo de la informática, no con los ordenadores personales, sino con grandes sistemas que hoy por hoy están muy desfasados. Y bueno, eso es como todo, uno se queda desfasado en sus conocimientos, sobre todo a nivel técnico rápidamente, y después de muchos años de haber dejado el tema de la informática y tener una serie de problemas, pues me encontré y me di que ya tenía una cierta edad y que el mercado laboral, pues no estaba por la labor de decirme oye Luis, no te preocupes, majo, que tenemos aquí para ti algo maravilloso. Entonces me di cuenta que la única solución que tenía era buscar algo que pudiera hacer yo por mi propia cuenta, ¿no? Y así fue como, buscando por internet, encontré esto del trading y dije, bueno, mira, me gusta, me llama la atención y considero que puede ser una salida. Un mundo muy distinto, ha arrancado con binarias, ¿no? Vamos a informarnos de todo esto. Y la pena, la desgracia es que la información está ahí, pero hay tal vorágine dentro de internet es que cuando no sabes y desconoces el mundo, pues es muy difícil, muy complicado encontrar el camino. Y una vez que lo encontré, gracias a vosotros, pues es cuando empecé a descubrir el mercado y realmente este mundo. Es que algo tan simple con cómo funciona el mercado, que es una sell limit, que es una buy limit, y cómo se cierran las operaciones, algo tan sencillo y tan simple como eso, es un desconocimiento total para la gente, ¿no? ¿Por qué sube la bolsa? Porque muchos compran y nadie vende. No es así, ¿no? Y un concepto tan elemental, hay muchos traders y mucha gente de la empresa que lo desconoce. No es grave. Si entra por bid, son ventas. No, señor. No tienen por qué ser ventas. ¿Dónde se compras? ¿Dónde estás? En el gráfico. Exacto. Esa yo creo que es... El gráfico viene de abajo como una locomotora y llega a una zona relevante, a una zona de parada. A lo mejor están sacando sus beneficios. Están yendo del mercado. Sus órdenes no importan, no cuentan. Y te entran por bid, porque ellos compraron. Y cuando compras, te inviertes en un vendedor, y en algún momento tendrás que soltar. ¿Dónde están soltando? Están soltando en una zona relevante del gráfico. Vale. Ten cuidado, que a lo mejor no son atrapados. Están dejando ahí su señal y su marca. Ten cuidado. Estate pendiente de qué hace el mercado. Estate muy pendiente. Y otra parte importante, que eso, hay un tercero que lo está comprando. Claro. Evidentemente. Evidentemente. ¿Cuál podríamos decir... No sé si te acordarás. Vamos a ello. ¿Cuál podríamos decir que ha sido tu mayor dificultad? Digamos, la barrera más grande a la que te has enfrentado, aquella que más te ha costado superar... La disciplina. La disciplina. ¿Con mayúsculas o...? Sí, con mayúsculas. Me costó ser disciplinado. Porque... No quería, no asimilaba las pérdidas. Era como algo personal, ¿no? Como te decía antes, el mercado es impersonal, ¿no? Es un ente. No podía así. Perdía, entraba en una... cadena de pérdidas. Quería recuperar inmediatamente. Tranquilo, chico. Sí, mañana y otro día. No pasa nada. Yo tenía un trader... Sí, perdona, perdona, dime. No, no. Eso sí... Se bien disciplinado. Tenía un trader que me decía sobre este tema que somos capaces de perder la guerra por no perder una batalla. Sí. Sí. Muy buena frase. Y podemos llegar a ese punto. Desde aquí envío un saludo muy fuerte a Daniel. Me decía somos capaces de perder la guerra por no perder una batalla. Sí, muy afectada la frase. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo dirías que has invertido, así, a grosso modo, para aprender a ser el tipo de trader que eres ahora? ¿Cuánto tiempo? No podría contestarte. ¿Podríamos cuantificarlo? ¿Podríamos de algún modo...? Muchas horas, muchas horas. Y aparte, porque ya te he dicho, a mí me apasiona esto. Me gusta. Mucho lo disfruto. Me gusta aprender. Me gusta ver vídeos. Me gusta escuchar a la gente. Lo deshecho. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me aporta, esto no me aporta. Pero me gusta. Y luego, bueno, pues tengo ahí tres, cuatro personas que son las que escucho habitualmente, veo sus vídeos, sus comentarios, su visión del mercado. Entonces, es muy difícil cuantificar cuántos vídeos he visto, cuántas horas he hecho. No lo sé, pero muchísimas. Se habla siempre de 10.000. ¿Crees que has llegado o las has superado? Bueno, creo que las he superado ya. Yo creo que sí, que las he superado. No lo sé. Y tuviste un punto en el que el chip te dijo, un punto de inflexión, ¿no? En el trading, que dijiste, estoy en el camino correcto. Sí. Lo sientes. Lo sientes. Lo ves. Hay muchas veces que, yo creo que ya, yo creo que ya, pero tú sabes que en el fondo le no. Pero llega un momento que te dices, sí, ahora sí. Ahora sí voy por el camino correcto. Ahora sí que está haciendo el precio. Me puedo equivocar, me da la razón, no me da la razón. Pero siento que sí. Me veo muchas veces en el gráfico y digo, si el precio llega aquí, un punto hace esto, y me espera que un rebote, y un tal, no sé qué, entro. Y si hace eso, lo hago. Y si hace otra cosa, pues me da igual, que haga lo que quiera. Pero si hace lo que yo pienso que tiene que hacer, entonces entro al mercado, sin dudarlo. Estoy viendo un punto, en el gráfico, y estoy diciendo, si sube hasta este punto, y llega aquí, baja, tal, y aquí me deja un bitrate, o me deja comprados atrapados, o no, o por la estructura del precio, si me rompe aquí el punto de control de estar subido y baja por aquí, y espero el retesteo, y si me llega a esta zona, entro, fijo. Entro. No digo, voy a entrar y ahora el precio va a hacer esto. Tiene que hacer esto. No. Digo, si el precio hace esto, entonces entro. Porque no sé lo que va a hacer nunca el precio. Lo que sí sé es que él, por poner un ejemplo, el 70 o el 75% de las leyes, si el precio hace lo que yo quiero que haga, entonces funciona. en la ciudad. Hablamos de... Entro y luego digo, ahora va a hacer esto. Bueno, nunca sé si voy a ir arriba, nadie lo sabe, si voy a ir arriba, si voy a ir abajo, si voy a hacer esto. Pongo una serie de parámetros en mi mente, marco a dos o tres líneas, si viene aquí rebota, aquí, etcétera, pum, pum, entonces aquí entro. Y si hace eso, sé que tengo las probabilidades a mi favor, entonces entro. Resumido, sería enmarcar al mercado, ¿no? Eso es. En aquel punto que tú quieres. Eso. Y me apetecía que comentásemos por encima, hoy es 10 de marzo, acabamos de pasar hace poco el 8M, y me parece un tema que podemos al menos tocar por encima, ¿no? El tema de la mujer y el trading, que creo que puede ser interesante comentarlo, el trading y las mujeres. ¿este sector es un sector de hombres? ¿Es un sector masculino? Es un sector masculino porque hay muchos más hombres que mujeres, pero no se puede. tal vez tengamos una menor adversión al riesgo que la mujer. Yo, las pocas que conozco son muy buenas, quiero decir, no tengo un punto medio, son traders muy buenos, pero... que sea una adversión hacia el riesgo, no creo que sea esa la razón. Es que las mujeres realmente, cuando son buenas, son buenas. Suelen ser mejores que nosotros. No es casi todo. No te lo discuto. Claro, suelen ser mejores que nosotros. No sé por qué. ¿Por qué hay menos mujeres ingenieros de telecomunicaciones que hombres? No lo sé. Hay muchas más juezas, muchas más abogadas, muchas más economistas. Es una decisión que toman ellas. Yo no sé por qué es un mundo de hombres, entre comillas, y digo que es un mundo de hombres porque la mayoría de la gente que se dedica a esto son hombres. Pero, la verdad que es una buena pregunta. Desde aquí aprovechamos este impas que las mujeres salgan a la luz dejar vuestro comentario y decir que yo soy mujer y estoy aquí que también hago trading que esto no es de hombres. que se abren las aislas, ¿no? Pero, porcentualmente hablando, es un milagro. Vaya. Estabas comentando que estamos en el chat de traders de ArmagaFX en Discord y estamos compartiendo operaciones a diario. ¿Podríamos dar alguna pincelada, comentar algo sobre tu operativa? antes de dar esa pincelada voy a hacer un pequeño inciso referente al tema de Discord. A mí me parece que la gente no aprovecha los medios que tiene la sualcalde. Creo que la gente debería ser mucho más participativa en Discord. La gente no es participativa. participativa no cuelga en muchas operaciones. Mucha gente no cuelga en muchas operaciones. Es fundamental cuelgar operaciones. Sobre todo cuando no sabes. Cuando no sabes es cuando tienes que cuelgar tus operaciones. Para que alguien te aporte, para que alguien te enseñe. Puedes estar cometiendo un error una y mil veces. No te vas a dar cuenta de que estás cometiendo un error si alguien te dice estás cometiendo un error por esto, por esto y por esto. No te lo alguardes las operaciones. Ojo, tomo nota y lo trasladamos. Hay que ser más proactivos. Sí, hay que ser más proactivos. Este camino no se hace solo. Hay que ser mucho más proactivo. Si seguramente la gente que cuelga operaciones no tiene necesidad de cuelgar operaciones. Si ella sabe cuando lo hace mal. Si ya tiene claro cuándo se ha quitado. Si el que tiene que cuelgar muchas operaciones es el que está aprendiendo. es el que está haciendo el camino. Al que le queda todavía el 90% de camino por recorrer. Tiene que ser más proactivo. Si no, no va a aprender. Nunca va a aprender solo. Siempre necesita ir de la mano de alguien. Y para eso está Discord. pero es que no solamente en vuestro canal. Yo también estoy en otros canales en Discord. La gente no cuelga operaciones. Siempre cuelga operaciones de los mismos. Pero si no lo digo con ánimo de criticar en el sentido de... Hombre, pero si hay que darle un tiro en la oreja... Lo digo en el sentido de que todo eso aporta. Y no es que aporte a los demás. Es que te aporta a ti. Te aporta a ti. Cuelga operaciones. Oye, ¿qué os parece? Que para eso estáis vosotros sobre todo, Claudio, Claudio, Eric, Germán, Miguel. ¿Qué os parece esta operación? ¿Creéis que está bien planteada? Está mal planteada. Aprovecharos de eso. Mira, os voy a dar más trabajo. Bueno, agradecido, agradecido. Sobre lo que estamos comentando el tema de compartir a uno le nutre. A uno le nutre. Yo no recuerdo un momento en el cual no haya compartido algo y al mismo tiempo haya recibido a cambio... Sí, sí, sí. Sucede así. Y me gustó porque estaba hablando con Adam justo de estas cosas y dijo una frase. Cuando uno enseña aprenden dos. Efectivamente. Sí, señor. Y ahí creo que puede estar. Magnífica frase. Sí, señor. Cuando uno enseña aprenden dos. Es cierto. Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Veamos que, o sea, que alguna duda al respecto no es con ánimo de criticar, es con ánimo de que la gente aproveche las herramientas que tiene al alcance su mano para formarse. Es una magnífica oportunidad que antes no existía y hoy sí existe el poder compartir, hablar de algo que realmente te interesa con personas a las que le interesa y te pueden aportar. No es para que tú aportes. Es lo que tú acabas de decir muy acertadamente. Es que cuando yo aporto, aporto a los demás y además me aporto a mí mismo, pues, aprovechar eso. Aprovechar eso. Yo creo que no se ha puesto de tema. Y vamos a hablar de la operativa. De la operativa, bueno, para mí es importantísimo mirar el contexto y establecer zonas de alta probabilidad en las que el precio, en esas zonas yo no digo aquí va a bajar o aquí va a subir. No, es una zona de alta probabilidad, una zona a vigilar. Observemos cómo actúa el precio en esa zona. Saber identificar esas zonas es y tarde. ¿Y qué punto podemos añadir para poder decir esta es una zona como la de Luis? ¿En qué nos deberíamos de fijar? Fundamentalmente, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo estableces tú las zonas de alta probabilidad y que se basan en el volumen. Cuando entra volumen, entra papel al mercado y cuando entra papel al mercado es para maniobrar y hacer algo con ese papel. Donde ha entrado volumen y el precio ha desarrollado, ese es nuestro punto raro. Cuando vuelva el precio ahí vamos a observar muy de cerca el precio encajando nuestras piernas, atentos a nuestras limitadas, atentos a con qué velocidad viene, atentos a si da tirones rápidos o no da tirones rápidos. Muy importante la velocidad y sobre todo en la pequeña escala con el mapa, esos golpes que da de velocidad. Efectivamente. Y ahí interpretar, interpretar. Y ese es el punto en el que yo a priori establezco, si hace esto, si cruza de esta manera con fuerza, tal hace un pulva que me deja el volumen aquí arriba dentro de la vela y demás, pues voy a entrar para abajo. Si viene aquí y veo que se me enranga y empieza a hacer un manmoneo, pues voy a esperar a que haga el rango. Si el rango es muy grande, pues un poco conocer un poquito la metodología de Wyckoff para ver si me interesa operarlo o no me interesa operarlo. Los rangos, qué manía con operar dentro de los rangos así, de esos, de esos rangos que se montaban que tienen 20 ticks y empiezas a ver operaciones para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Hay que salir, hay que salir de ahí. No, tú no sabes la primera entrada si se va a enrangar o no se va a enrangar, pero se ha enrangado y otra vez y otra vez y otra vez y resulta que has hecho en media hora cuatro operaciones y has perdido 800 dólares. Que no, la primera está bien que la hagas porque no sabes que te va a enrangar. Pero no entres en la misma zona constantemente si estás viendo que el precio no se mueve. Ahora bien, que tienes un rango de 40 o 50 ticks, está bien establecido, pues muy bien, lo puedes operar. Cuando estás a la parte alta tira para abajo y cuando estás a la parte baja tira para arriba. Si sucede algo en la parte alta, hay un gran rechazo, pues lo puedo operar, lo puedo operar ahí. Pero eso que llega ahí el precio y eso me pasaba a mí muchísimo. Llegaba el precio a un nivel que era el máximo del día, por ejemplo. Pero al principio estableces niveles y los estableces porque te han dicho que el máximo del día es importante o porque el mínimo del día es importante y tú ya colocas ahí un nivel sin pensar. Sin pensar si realmente es importante y cuadra con el contexto que hay a un nivel. Y cuando llega ahí al nivel empieza el precio para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Le digo 800 dólares en media hora. Porque cuando entras para abajo se va para arriba y cuando entras para arriba se va para abajo. Es criminal. Una vez equivócate, pero equivócate una vez, no cinco en el mismo sitio. Ya lo has hecho. Fuera, ya está. Olvídate. Fuera. A otra cosa. Entra en otro instrumento o escucha música mientras tanto. A ver qué pasa cuando salga del rango. Eso yo creo que salga súper típico. Y ahí es donde se pierden las cuentas. Las cuentas las pierdes ahí. Porque si no... Cuando no hay desequilibrio, cuando no hay tendencia, cuando no hay movimiento. Claro. Sí, evidentemente nadie se adivina y sabe cuándo va a llegar esa zona y se va a parar y se va a enganchar. Yo vi una operación tuya la semana pasada fue que estabas vendiendo en la salida y yo, madre mía, madre mía, te salió muy bien la operación. Pero justo vendiendo en la salida del rango y digo, Dios, qué atrevido Luis en ese punto. Yo no me atreví, ¿eh? Yo no me atreví en esa zona porque llevaba ahí en lateral un buen rato y fue justo ese momento que empezó a entrar inversión y empujó y sacó despedido el precio en la baja. No, ahora mismo no recuerdo exactamente pero imagino que ya tendría mi esquema mental y un poco basándome en Huayco. Oye, ya ha hecho la fase A, por arriba ha hecho la sacudida, ha pegado en la atrás y ha hecho su pequeño retroceso con un volumen dentro del rango que iba disminuyendo y dije, date, aquí cuando sale y meta, pum, si mete pues bajo y la acompaña. Hablando de Huayco, ¿es compatible el order flow con Huayco? Sí. Porque todo el mundo lo veo con VSA o trabajando con el volumen de toda la vida. Sí, sí, efectivamente es una metodología. Metodología, hay mucha gente que la dice, es que eso es antiguo, no, es que aquí no hay antiguo ni no antiguo, es que el mercado funciona igual desde hace no sé, 100 años. Y la metodología de Huayco es una muy buena metodología. Lo que pasa es que antes no existía el order flow, esa herramienta tan poderosa que tenemos ahora. Sí, claro que es totalmente compatible, ¿cómo no va a ser compatible? El VSA está ahí la acción del precio, perfecto, pero cuando se acerque a mi punto relevante abre el order flow. Mira qué está ocurriendo ese punto relevante. Es el que te puede hacer tomar la decisión de entrar o no entrar. Puede ayudar. Sí, claro, evidentemente no es una herramienta mágica, el order flow. Lógicamente no lo hay. Es una muy buena herramienta que te puede ayudar en un determinado momento a tomar la decisión errónea o no errónea, pero a tomar la decisión. es una herramienta más. Nada más. Y si no la sabes utilizar, además es una herramienta engañosa en el sentido de lo que hemos comentado antes. Aquí entra rojo abajo, aquí entra verde arriba. No. Ojo, y si entra rojo, ¿por qué no baja? Porque no sabe cómo funciona el mercado. Importante es el mecanismo de cruce de órdenes. No sabes las normas básicas para jugar al ajedrez y cómo se mueve la reina no puede ser un campeón. Primero es conocer el mecanismo. Las herramientas que nos proporcionan son poderosas, pero si no sabemos utilizar lo que tenemos a la alcance de nuestra mano, no vale para nada. Vale para equivocarte, para engañarte y para que te hagan tomar malas decisiones. Entonces es por noción, vuelvo, insisto, fundación. Aprende y cuando aprendas te manejarás como peces en el agua, en el mercado. ¿Tú sigues una pérdida por operación fija a tanto paro la pérdida y punto? Lo que trato de amoldar es la entrada a la pérdida que quiero colocar. Es decir, si hay una entrada que me queda el estopo muy lejos, no la tomo. Prefiero esperar a ver si hay un pequeño retroceso que me permita el introducir la entrada. Si me pilla demasiado los tics, no tiene por qué decir nada. Si no, me pone a 10 tics, no entro. 10, 12, 14, 15, dentro de un rango que yo estimo que puede ser asumible. Si me tengo que colocar el estopo a 30 tics para que realmente cubrir la operación, pues, me parece un riesgo elevado y no la tomo. Muchas veces luego sale una... Los resultados son magníficos. Tendría que haber tomado. Pero bueno, es que colocar el estopo número de tics no tiene ningún sentido. El estopo tiene que estar donde tiene que estar. ¿Y dónde tiene que estar el estopo? Donde... El sentido por el cual tú tomas la decisión de hacer esa entrada se pierda. cuando te deje de dar la razón el mercado. ¿Dónde me deja de dar la razón esta entrada? Yo quiero entrar largo. ¿Qué haría que yo cambiara de idea para decir no, mejor corto? Si viene y hace esto y pasa por este punto, ya no me interesaría entrar largo. Ahí tiene que estar todo esto. No a 3 tics, ni a 7, ni a 6, ni a 15, ni a 25. Ahí pueden ser 6 tics o pueden ser 25. ¿Yo quiero asumir el riesgo de que sean 25? Pues eso ya es una decisión mía, es decir, ¿lo quiero asumir o no lo quiero asumir? Bueno, voy a esperar a ver si retrocede, si pasa como si se comiera mi stop y vuelve nuevamente en el sentido adecuado. Entonces ahí coloco, en vez de una orden limitada, le espero con una orden stop, con un buy stop, para que luego cuando se dé la vuelta lo arrastre y se lleve mi orden y voy a favor. Ya no quiero colocar en esos casos, no quiero colocar una orden limitada. Quiero colocar un buy stop que baje por debajo y que vuelva. Que baje pero no hasta el punto en el cual pierde sentido ya la operación. Si se mantiene en ese rango, entonces es lo que hago. Trabajo con un buy stop o con con el stop que hay en ese caso. Si sigue en mi contra, alguno la orden muy fuerte. Si se da la vuelta y me la coge para que coloque mi stop donde yo lo quiero colocar, se adelanto. ¿Cuántas horas pasas al día tras los gráficos? Depende de los días, pero yo paso muchas horas en el gráfico. ¿Tú haces mañana? O sea, quiero decir, haces mañana y tarde. A veces hago mañana y tarde, sí. Hay otros días que no, por la mañana tengo que salir o por la tarde tengo que salir o lo que sea, pero yo sí muchas veces hago mañana y tarde. A lo mejor he hecho una sesión en la mañana y estoy tres o cuatro horas y me canso y lo dejo y me tomo un respiro, pero luego vuelvo, es que si no me aburro. A mí me lo preguntan muchos. ¿Qué mercado recomiendas para la mañana? Yo no, fundamentalmente opero el ES y el CL y francamente las maneras son perfectamente operables. Hay evidentemente mucho menos volumen, no nos podemos fiar tanto del volumen que entra, pero el precio está ahí. O sea, la europea para estos dos instrumentos que se mueven más en americana. Se pueden operar y ahora que hay tanta volatilidad, el ES, por ejemplo, era mucho mejor por la mañana que a la tarde había hecho tanta volatilidad el NQ yo no encuentro, no se puede coger mano al NQ. No tengo idea, es que no respeta nada. Ni niveles, ni volumen, no respeta nada. Hacer lo que quiere. Todo son las paradisos de papel y todas. Entonces, no sé, ¿qué te voy a poner? El stop de 60, de 60 tips, no lo sé. A mí no me gusta. Barbaridad, barbaridad. No llegas ni a ver los clústeres de los estiramientos que hace, vaya. Claro, es que pierde, pierde un poco el sentido, ¿no? La lógica se escapa un poco, ¿no? Los estiramientos son tan grandes y no sé, a mí me descolocan mucho. A mí no me gustan los mercados lentos, ¿no? Una cosa es que sea lento y otra cosa es... Yo empecé a operar el NQ y lo esperé como 4 o 5 días. ¿Y sabes cuando lo empecé a operar? No. Habría el mercado a las 12 de la noche. ¿En las 12 de la noche? Sí. No te imagino yo a las 12 de la noche plena madrugada coger, abrir tus gráficos y ponerte a operar. Sí, sí. Subo 3 o 4 días que operé con el grupo y con éxito, ¿eh? Pero dije, no. O sea, no, hay otros instrumentos y otras horas, otros horarios. A mí me gustaría operar por la mañana. Es jornada normal e incluso por la mañana. Yo no lo veo operable en ese sentido. En el sentido de mi forma de operar. Para mí no es operable por mi forma de operar. Para otras personas evidentemente sí lo es y para otras personas pues es muy, muy rentable el NQ. Yo veo muchísima gente que trabaja con el NQ y con buenos resultados. El NQ, bueno, hablamos del Nasdaq para quien no lo sepa. Sí, sí. En Nasdaq. Tiene que ser el NQ en gráficos de 15 segundos. Uf. O, sí. No he visto trabajar y con éxito. Tiene que ser un Galimatías, o sea, los movimientos que hacen 15 segundos. ¿15 segundos has dicho o no? Sí, sí. Yo he llegado a ver trabajar en el Nasdaq y en gráficos de 15 segundos. El gráfico menor sería el gráfico de 15 segundos donde tomarme la sentada. ¿Has hecho alguna vez trading con un portátil desde la piscina de un hotel? No. Más. ¿No te lo has planteado estar en la piscina de un hotel haciendo trading y mostrando dos... No, perdón, que voy a... Tengo la boca seca. Sí. Te digo esto para... Hemos tocado un poco esta parte pero me gustaría tocar un poquito más tu opinión sobre este tipo de reclamos que solemos ver sobre este tipo de publicidades a diario. La vemos muchas veces en las redes sociales. Vemos gente deslizándose por un Ferrari tirando billetes. La verdad es que hay gente que no tiene escrúpulos en ningún ámbito en la vida. Hay abogados que no tienen escrúpulos, carpinteros que no tienen escrúpulos, fontaneros que no tienen escrúpulos y gente que, bueno, que quiere vivir en el cuento a base de esta para la gente. ¿Pero este sector es más que otros? Sí. Tal vez el reclamo del dinero... Claro, porque para no tener escrúpulos y ser abogado hay que estudiar Derecho. Pero para esto no hay que estudiar nada. Le coges una cámara, le lias ahí cuatro contactos, tienes un poquito de piquito de oro, pues... ¿Alquilas el Ferrari? No hay, ¿no? Vaya, vaya. Y es así de simple, eso está claro, pero vamos, la gente cae y la desesperación es muy mala, Claudio. Y es... es que es un acto que a mí me parece repugnante, no encuentro otro calificio. Aprovecharse de la desesperación y de la desgracia del progeo para tú enriquecerte, me parece absolutamente repugnante, pero es lo que hay, el ser humano es así. Creo que... Creo que... O no lo sé si cambiaremos de tema, porque me gustaría hablar de las empresas de fondeo. Ahora que están tan de moda las empresas de fondeo, ¿tú qué opinas de este tipo de empresas? Las empresas de fondeo para mí son fundamentales dentro de este de este mundo. a mí son academias, academias buenas, con grandes formadores y magníficos profesores. ¿Por qué? Porque es una muy buena oportunidad para aprender a operar. Yo soy de los que piensa, al menos, hablo con mí que operar en demo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es demo. Si pierdo, si gano. ¿Qué importa si pongo el stop a 48 bits? Da igual, son avanzos. Me da exactamente lo mismo. Cuando pases a real vas a poner tu stop a 48 bits. ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no te está haciendo, no te está ayudando a operar en demo. Te está perjudicando. Te está haciendo daño. Si operas en demo y pones tu stop donde lo tienes que poner y pones tu profit donde lo tienes que colocar como si fuera dinero real. Entonces, sí. Pero yo no sé hacer eso. Yo no sé operar en demo porque me da igual. Veo que me viene pero me das igual. Cojo el stop y le meto 30 tigmas abajo a ver si luego va a pagar. Eso no te está ayudando. Eso te está perjudicando en tu carrera. Entonces, una empresa de fondeo me permite operar exactamente igual que si estuviera operando en real. Entonces, en vez de gastarme 2.000 euros en que van a una cuenta y además en un día me gasto 100 pagos y trato de sacarla adelante. No importa si me equivoco 50 veces. Porque 50% pues son 5.000 dólares. Pero 2.000 por 100 son 200.000 dólares. Entonces, ¿puedo permitirme el lujo en un año de perder 5.000 dólares? Pues bueno, sí o no, depende ya de las circunstancias de cada uno. Lo que no me puedo permitir es perder 200.000. Para mí son absolutamente fundamentales para aprender y para llegar. Entonces, eso es un paso. Para mí no vale nada. Para mí. Sí, claro. A ver, demo, para empezar a practicar, para empezar a tantear, dar los primeros pasos, sí. Sí, conocer la plataforma, cómo funciona tu plataforma, cómo coloco las órdenes, cómo lo es esto, cómo lo sé qué, tus primeros pasitos. Pero cuando uno se quiere poner en serio, cuando uno se quiere poner en serio, el problema del demo es lo que a mí, lo que a mí me pasaba. es que no me importa. Lo que quiero es ganar, que llegue hasta aquí. No importa si tengo que perder 100 ticks antes por el camino, es que llegue hasta aquí. Pero es que cuando estés en real no puedes hacer eso, de tu cartera. Tu cuenta no te lo permite. No puedes hacer, porque antes de que llegue ahí a tu profi, te has tomado cuenta antes por el camino. Y como el demo, me da igual. No, antes que llegue allí. Mira, ha hecho no sé cuántos de beneficio. Ya, pero ¿cómo? Es que últimamente se demoniza mucho el tema de las empresas de fondeo. Están ganando un dineral gracias a los traders que buscan aprender. Por eso te lo quería preguntar. Pero, es que todos los negocios se montan para ganar dinero. Y no creo que porque una empresa si trabaja con honestidad y te da lo que promete, haya que demonizarla. Parece que el ser humano, o aquí yo creo que es muy típico en el palo, parece que somos como muy envidiosillos, ¿no? Es que ganan dinero. Bueno, y a ti te importa. Aprovechando el servicio que te está ofreciendo. Tú le ve bien en las condiciones. ¿Te interesa? Contrátalo. ¿No te interesa? No lo contrates. Es así, es así. Para mí, hacen una labor fundamental. Y no la hacen por amor al arte. Evidentemente. Lo hacen para ganar dinero porque ven que en ello hay un negocio, un gran negocio. la mayoría de los traders, por desgracia, son perdedores. Sí, a ver, pero me pongo un poco como el abogado del diablo. Ahora mismo. ¿No crees que tal vez ciertas reglas son demasiado estrictas en ciertos aspectos? que tal vez se busca demasiado o muchas veces el fallo para que se renueve la evaluación o se resetee la cuenta? No te quepa la menor duda, así es. Pero para eso estás tú. Y lo primero que tienes que conocer es a fondo las reglas de la empresa con la que estás trabajando. de quien te fondee. Luego tú es quien toma la elección de contratarla o no contratarla. Lo que no puedes hacer es me apunto a esta empresa de fondeo y no sabes cómo funciona la empresa de fondeo. No sabes lo que es un draw pasivo o un draw down a cierre de crédito o un draw down que te va siguiendo o dinámico. Tienes que saber eso. te lo tienes que saber. Ellos están para ganar dinero y las reglas son bien claras. Están bien especificadas. No te esconden las reglas y si tienes alguna duda pregunta. Ellos te van a responder y te van a decir mira esto funciona así, 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 así. ¿Te interesa? Sí. ¿Te interesa? No. ¿Ellos están deseando que tú pierdas? Sí. Están deseando que cometas el más mínimo error. No se pueden operar noticias antes de un minuto y te has pasado un segundo y te has edificado. ¿Es absurdo? Totalmente absurdo. Porque yo me he pasado un segundo operando en una noticia que me están diciendo que no soy un contrayer. Es absolutamente estúpido. ¿Hay normas que son estúpidas? Pues sí, claro que hay normas que son estúpidas. ¿Estúpidas o para ir a pillar? Sí, estúpidas, claro, a pillar. O sea, que no tiene ningún sentido. Hay normas que no tiene ningún sentido. Oye, no puedes operar hasta las 10. Y porque operé a las 10 y 2 segundos ya que soy un manca. Es que es un parque absolutamente estúpido. Creo que la única norma que tenía que existir es tú tienes aquí tus condiciones, espera cuanto quieras, espera como quieras y el drawdown. Lo único que tenía que existir. Para mí es la única norma que tenía que existir. Si pierdo, pierdo. Y si ganas, ganas. ¿Qué importa cómo ganas? Y claro, otra norma. Oye, hay que hacerlo en 15 días. Hay que hacerlo no hacerlo todo en un día y luego operar. Me paso a micros ahora y hago una entradita de micros. Eso lo entiendo, ¿no? Busquen una determinada consistencia. Pero, bueno, otra serie de normas. A mí me pasó una vez, creo que lo comenté un día, ahí, creo que es un profit. Por cierto, es muy buena empresa. Pero tiene una norma que es absolutamente imbécil. Y es que te dice textualmente que tienes que operar el contrato de mayor volumen. Cosa, por otro lado, que es totalmente lógica. Sí. Pero, oye, cuando se produce un rollover y resulta que un contrato tiene un 5% menos de volumen, por eso eliminas a un trader que es rentable, pues es estúpido, absolutamente estúpido. Ese es el tipo de normas y el tipo de reglas que yo me refiero que son idiotas, van a azar. Ellos realmente no quieren que ganes, lo que quieren es que pierdas. Eso está claro. Cuando tú te fondeas, no te dan nunca una cuenta real, te dan siempre una cuenta en demo y lo que ellos quieren es que tú la quemes para que vuelvas otra vez a intentarlo. No les interesan los traders ganadores, les interesan los traders perdedores. De eso todos somos conscientes, pero es un negocio que se basa en eso. Ahora bien, esto es como todo, ahí están. Utilízalo en tu favor. Nos podemos aprovechar de ello. Claro, nos podemos aprovechar de ello, porque ellos tampoco te van a poner un puñal en la garganta para que pierdas. Tú eres el que pierde o tú eres el que pierda. En ese sentido, yo estoy totalmente a favor de las empresas de jondeo. Y es más, no a favor, para mí, imprescindibles en este mundo, a no ser que tengas una cuenta bancaria con 5 millones de euros. Entonces, no la necesitas. Te abres tu puentecita con 20.000 pavos los pierden y bueno... pero hoy en día existen los micros ya para prácticamente todos los instrumentos. Sí. Entonces, aquí entramos ya en un punto de inflexión. ¿Qué sería más interesante? Para mí siguen siendo más interesantes las cuentas de soldeo. Para mí, los micros, no sé, creo que es un camino muy largo. Tiene muy poco apalancamiento, puedes tener tu propia cuenta real. Lo que pasa es que los micros tampoco los costes son proporcionales. Esa es la parte que yo veo dificultosa. Tu data feed, tus datos, tienes que pagarlos al 100%. Las comisiones no son equiposables. No son proporcionales para nada. Pagas el doble de comisiones. Y bueno... La plataforma la pagas íntegra también. Todos los servicios que necesitas para hacer trading los tienes que pagar íntegramente al coste del mayor apalancamiento. Pero claro, aquí ya no tienes tanto margen. Ya no puedes fluctuar tanto con el tema de los costes. Es que en el ES un TIC que ganas a favor ya sales en positivo. Y has pagado tu comisión y a tal. Esto con el micro no lo puedes hacer. Efectivamente. Eso es algo que cada uno tiene que valorar y que tiene... En concreto, Luis, está más a favor de sentar esta disciplina, estos primeros pasos en una empresa de fondeo. Sí, yo sé. Yo sí, pero es mi forma de verlo. Claro, hombre, siempre es tu opinión. Sí, claro. Sí, yo estoy a favor de las empresas de fondeo. Luego las hay que a mí me gustan más o me gustan menos. Eso está claro. Tener muy claro también luego la política de retiros. Estás, enterarte bien. Sí, cuando paso a una empresa de fondeo tengo que hacer algún otro pago. Todo eso es... el típico este impuesto revolucionario que ponen a posterior y que tienes que pagar por el data una vez consigue la cuenta, que puedes hacer un pago único, etcétera, etcétera. pero eso es cuestión de valorarlo y decir, oye, ¿cuánto me cuesta la prueba? ¿Me cuesta tanto dinero? Si la paso, ¿cuánto tengo que pagar por el data? Y esas números y dices, bueno, por este dinero voy a tener 2.000 o 2.500 para poder operar, ¿no? Interesa, ¿no? ¿Cuánto me sale en total? ¿En 250 dólares lo consigo? Vale. Y si no lo consigo, ¿qué pierdo? 120 dólares. Pues bueno, siempre lo puedo volver a intentar. ¿Cuál es la que más te ha gustado por dar un nombre? A mí la que más me gusta es un profit, aparte, a pesar de la tontería. Ah, ¿sí? Yo te hacía de top step. Te hacía de... No, el top step es la maldición, sin duda. ¿Por qué? ¿Por los dos pasos? Por los dos pasos y porque el segundo paso tiene una norma que es difícil, ¿no? ¿En 10 días? Tienes, sí, tienes un límite de pérdida semanal que es bastante estrecho. Y no todas lo hacen, pero sí lo he leído en el contrato. Hemos de decir, hemos de decir que lo primero que pones cuando abres su página web te dice tropecientos mil traders ya fondeados con esta empresa. Ya casi se me escapa. Pero luego recibes este contrato una vez supera la prueba y estás leyendo, aparte, hay mucha letra pequeña y tienes que ir moviéndote entre el contrato para ver dónde están los detalles, pero llegas a un punto que te dice estás durante prueba, un periodo de prueba, 90 días. 90 días, es decir, la cuenta de fondeo es de 90 días. creo, además, que si en el día 15 no estás en positivo, creo que también te la... Sí, sí, además, cada 15 días tienes que tener un saldo positivo a los 15 días anteriores. es que son condiciones paninas, ya, no puedo ir por una pérdida de 100 dólares en 15 días, que a lo mejor dentro de 15 llevo 3.000 de beneficio y por eso me cancelan la cuenta. Es muy claro cuáles son las condiciones de cada empresa, ¿no? pero bueno, es la forma que tiene de trabajar, tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Es óptimo el conocer cuáles son las cosas malas y valorar y en función de eso tomar la decisión de decir primero si lo voy a hacer o no lo voy a hacer y si lo voy a hacer con quién lo voy a hacer. Todos, conociendo ya este aspecto del lado oscuro, ¿no? podríamos decir y conociendo el aspecto egoísta propio de que me puede beneficiar ¿a qué? ¿a qué me puede beneficiar? Pues a que me tome más en serio el trading que hago partiendo de una demo, ¿no? Partiendo de una demo que realmente no puedo estar tomándomela en serio porque ni me da ni me quita. O sea, no me afecta las decisiones que estoy tomando y puedo ser muy frío y calculador con una demo pero luego en cambio oye, mercado real. Luego, por otro lado, también poder medirnos a largo plazo no con sus reglas sino con nuestra constancia operativa también es un buen punto. Si tu cuenta real tú ganas con tu cuenta fondeada también vas a ganar dinero. Eso está claro. Luego, si no lo sé también muy importante a tener en cuenta es el tema de los impuestos. ¿Cómo cotizan? ¿Cómo pagan el dinero que tú recibes a través de una cuenta fondeada y a través de una cuenta real? A través de una cuenta real vas a pagar. Hablo de España. Sí, porque muchos piensan que es lo mismo. No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver trabajar o cotizar como a través de otra empresa que invertir tú directamente tu dinero en el mercado. a partir de un determinado dinero pues quizás pagas mucho más a través de una cuenta fondeada. No te interesa llevar una cuenta fondeada decir, bueno, yo me quedo con mi cuenta fondeada y he ganado 10 o 12 mil dólares y yo sigo aquí y la voy a hacer crecer hasta que llegue a 100 mil. No, no te interesa porque a partir de unos 20 o 20 mil está pagando porque ya te doblen impuestos. Una cuenta fondeada que con una cuenta real. De hecho, todos los que lo han conseguido y han cogido han sacado el retiro y que yo conozca ninguno se ha quedado finalmente con la cuenta fondeada. Se ha aprovechado de este periodo de aprendizaje pues se ha aprovechado de las circunstancias pero en el momento que se ha demostrado un poco su funciona y tal han ido a su cuenta personal y a trabajar con ella. Es lógico, claro. Eso sí, es un momento lógico. Primero te ha demostrado a ti mismo que eres consistente y una vez te ha demostrado a ti mismo que eres consistente pues eso es lógico. La cuenta fondeada está para eso, para hacer un dinero económicamente que te permita vivir y ingresar un dinero y trabajar con su propia cuenta. No tiene sentido llevar una cuenta fondeada a 100.000 dólares de beneficio. Yo creo que podríamos resumir lo que es para backtestearse a uno mismo, ¿no? Es para testearse a uno mismo y para coger confianza lógicamente y si aparte se reporta un beneficio económico y a partir de ese dinero puedes hacer crecer tu propia cuenta pues bienvenido sea. Ellos se quieren aprovechar del trader pero el trader también se puede aprovechar de ellos. Entonces es un win-win. Ahora bien, si pierdes, pierdes. Pero no es culpa de la fondeada, de la cuenta fondeada. Es que si pierdes, pierdes. En real y con la cuenta fondeada, pierdes, pierdes y pierdes. Pues nos quedamos con esto, cuento fondeada así, ¿no? Estamos estamos a favor pero cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con esta letra pequeña que hemos comentado porque son un negocio, son un negocio, tienen que ganar dinero. Sí, son un negocio. Pero, me parece que en este caso que comentábamos con anterioridad jugar un poco sucia. porque eso se puede decir en el principio. Los pasos son estos. ¿Y qué ocurre cuando ya tenés la cuenta fondeada? Lo lógico es que esa información fuera pública para que todo el mundo la pudiera... No te estoy diciendo que la pusieran en la página web con letras fosforitas en la página de inicio, pero sí que es una sección de preguntas o lo que sea. que ocurre que me pasa cuando ya me den una cuenta fondeada y que ahí me parece jugar indio. Lo otro me parece un poco marrullero. Pero no es lo que hay. Vaya que sí. Pues, Luis, muchísimas gracias. Y te agradezco mucho este tiempo. Espero que lo he comentado, que tus experiencias puedan ayudar a otros traders, opiniones también que hemos tenido personales y que... Me conformaría con que ayudara solo a un trader, con que solo ayudara a una persona en algo me daría por satisfecho. Y, bueno, soy yo que os agradezco el haberme dado esta oportunidad a Claudio. Y el haber sido tan buenos mentores. Muchísimas gracias por la parte que corresponde. Oye, el protagonista eres tú. Y, a lo dicho, que lo compartido os pueda resultar a todos útil. Si llega a calar a alguien, pues mira, eso que se puede llevar. Lo tenéis en Discord. Posteando las operaciones día a día. cada una de las que hace y bueno, ya le hemos puesto cara. Ya conocemos un poco más de cerca a Luis y estoy seguro que más de un trader de los que estamos allí en el chat dirán, ya sé quién es Luis, ya sé quién es. Muchas veces uno conoce a alguien así de forma habitual y la actividad es que le ve mejor por lo que me imagino. a mí me lo decían mucho en la radio, me lo comentaba mucho. Claro, es normal. Y a todos vosotros nada, nos vemos en un próximo contenido. Un saludo de los servidores que han disfrutado mucho y al menos en este ratito charlando y me ha servido para conocerte un poco más y al mismo tiempo pues para llevarme algo que voy a quedarme meditando porque hay algunas cosillas que has comentado que son muy interesantes, me las llevo para llevarme un poquito con la almohada, eso que uno hace de interiorizar antes de dormir y he aprendido algo, he aprendido algo. Gracias a ti, Claudio. Gracias.